Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido Es en Sol, le que busca, de en donde has herido Reiletes que engañan, la vista al girar Baila el sol, en mi chila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida, en un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna, de un niño dormidor Es el Sol, le que busca, de en donde has herido Monumentos de gloria, que velan su andar Es un Sol, con pelacho y sarape de teador En las noches se viste de charro, y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su pie morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran En las noches se viste de charro, y se pone a cantarle al amor